En los últimos tiempos se están produciendo múltiples acontecimientos alrededor del planeta que pueden modificar la geografía de la Tierra. Hablo de las enormes grietas que han aparecido en los últimos años en prácticamente todos los continentes. Muchas de estas han causado una enorme sorpresa debido a la rapidez de su aparición. La última ocurrió hace tres semanas en Kenia, África, donde la gente vio con asombro la aparición de una enorme grieta de varios kilómetros de longitud. Como vemos en las imágenes, la grieta ha cortado y destrozado una carretera, atravesado campos, destrozado casas y líneas de ferrocarril inhabilitadas. Mide aproximadamente 20 metros de ancho y 15 metros de profundidad, con una longitud de varios kilómetros. A los pocos días de producirse esta rotura en el terreno, la prensa internacional se hizo eco de la noticia, afirmando que la rotura en dos del continente africano ya es evidente. El fenómeno se ha producido en el Gran Valle del Rift, uno de los terrenos más inestables del continente africano. El problema inmediato son las poblaciones que viven cerca de la grieta, como la pequeña ciudad de Maimayu, donde se ha reportado en las inmediaciones grietas parecidas de menor tamaño que han afectado a otras carreteras. En un intento de reparar los daños, el gobierno local ha rellenado las grietas con rocas y tierra, en lo que ha resultado un parche temporal. Por otra parte, el geólogo David Hadid ha explicado al Daily Nation que la grieta no se ha producido de forma repentina por un terremoto, sino por las lluvias de los días anteriores. La grieta estaría en el subsuelo, rellena de las cenizas del monte Longonot, y las lluvias las habrían limpiado, facilitando la aparición de la fractura. El valle está lleno de grietas y de presiones, ya que justo bajo el terreno está situada una falla subterránea que coincide con la enorme grieta que se ha formado en la zona, lo que indica que la falla se está desplazando, provocando que África se separen dos. Pero antes de entrar en pánico, hay que decir que esto no ocurrirá en el futuro próximo, sino que tardará unos 50 millones de años en producirse tal separación. La actividad tectónica de la falla del rift comenzó hace unos 30 millones de años. Se estima que la separación de las dos placas es a un ritmo de entre 2 y 5 centímetros al año. Esta tensión separará las placas, y en consecuencia, el océano rellenará el nuevo hueco resultante. Como resultado, aparecerá una nueva isla formada con partes de Somalia, el cuerno de África y Etiopía. Aunque esto tardará tanto, que será imperceptible a nuestros ojos. Como resultado, aparecerá una nueva isla formada con partes de Somalia, el cuerno de África y Etiopía. ¡Gracias! ¡Gracias!